Ayer se celebraba el primer encuentro de asociaciones de mujeres del municipio dentro de los actos que la Concejalía de Igualdad ha preparado en torno al 8M que ahondan en el plan de igualdad que se inició hace dos años. Los objetivos lo que pretenden es poner el papel de la mujer en todos sus aspectos, en corresponsabilidad, en igualdad, en brecha de género. Es trabajar un montón de estrategias para conseguir realmente esa igualdad en la sociedad. Y precisamente en la línea de crear espacios para la mujer, las asociaciones del municipio se convierten en pieza clave. Por mejorar el bienestar de las mujeres, promocionar actividades de desarrollo personal, a través de cualquier actividad, pero al final ese encuentro. Era un grupo de mujeres que eran y son amas de casa, muchas de ellas ya no están. Son las que realmente movieron en esos años, con ayuda del ayuntamiento por supuesto, a organizar y hacer muchísimas cosas. En el Robledal era un poco más complicado hacerlo. Entonces, pues bueno, estas mujeres empezaron a hablar en un grupo de amigas. Entonces de repente pensaron, oye, ¿y si hacemos una asociación? La asociación cultural de mujeres de los huevos se fundó, fue fundada por un reducido grupo de mujeres. Con la idea de promocionar actividades culturales y lúdicas, pues entre nosotras. Estas que ya han marcado un valioso precedente y las que acaban de aterrizar. Juntó el ayuntamiento a través de un programa que tenían para dar visibilidad y unir a las emprendedoras. La idea de la asociación es dar sostén y apoyo y compañía a tantas mujeres que emprendemos en nuestros negocios por cuenta y riesgo y con todo lo que implica. Al finalizar el acto se les hacía entrega de un obsequio, para que no olviden que memoria y futuro son parte del mismo camino, cuyo destino es la unión de las mujeres.